Majestuosa, altiva y procera, entre la sierra, nevada y el mar, y sus prados cualmanos abrazan, de Bolívar, la patria y el altar. Universidad del Magdalena, oviloso cultivar de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia. Sus sabios principios enmarcan, unidad, equidad, pertenencia. Su misión humanista prospecta, formación integral, excelencia. Universidad del Magdalena, oviloso cultivar de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia. Universidad del Magdalena, oviloso cultivar de inteligencia, de inteligencia en el Caribe, insignia de inteligencia. Unidad de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe, insignia de inteligencia, y ciencia de información y ciencia. Gracias.